Horóscopo del 24 de febrero. 24 de febrero de 2020, la Luna transita por el signo de Piscis en la vibración del 2, la que indica la pareja, la unión con otra persona. Este es el día del Novilunio de febrero, o sea, el que marca el inicio del mes sinódico con la conjunción de la Luna con el Sol. Con la excepción de Mercurio todos los planetas están directos. El impacto del Novilunio se extiende a todos los signos y elemento pues indica una fase de inicios, de comienzos en muchas cosas y aspectos que transformarán de forma positiva tu manera de ver la realidad según sea la dinámica de tu signo zodiacal como verás a continuación. Si tú eres un nativo del elemento fuego, o sea, Aries, Leo o Sagitario, el amor muchas veces surge en el momento menos pensado y en la figura de quien menos esperas, inclusive, de alguien que hasta ahora era un total desconocido para ti. ¿Te animas? Hay buenas perspectivas para ti. Unos amigos sinceros en tu trabajo te van a dar una mano y ayudarte a encontrar soluciones a los problemas que te inquietan y no te permiten lograr aumentos en tu nivel laboral y una mejor posición, como realmente mereces. La energía del Novilunio te inspirará a decir lo que hace tiempo debiste haber dicho, y hacer lo que debiste haber hecho. En el caso de los signos telúricos, o sea de tierra, como Tauro, Virgo y Capricornio, encontrarás formas originales para aumentar tus ingresos quizás haciendo algo que no te gustaba, pero que surge ahora como una interesante oportunidad de inversión la cual puede ayudarte mucho a la hora de ganar dinero. Aprovecha la influencia positiva del Novilunio para sacar adelante tus asuntos. Hay momentos en la vida en que debemos pensar con la cabeza, y otros en los cuales hay que dejar que sea nuestro ser interno quien nos guíe. Una persona amiga te extenderá una mano económica y el azar también está bien auspiciado este día en que se está iniciando un mes sinódico con el Novilunio. Lo mejor que puedes hacer en estos momentos es perfeccionar tus habilidades y ponerlas a funcionar al máximo pues tendrás muchos ojos puestos en ti y tu futuro laboral dependerá en gran medida de tu actuación presente. Si tu signo es del elemento aire, es decir, nativo de Géminis, Libra y Acuario, el tránsito de la Luna trae una hermosa energía en el amor, realza tu carisma y fortalece los rasgos más positivos de tu impactante personalidad. Una nueva escala de valores se entroniza en tu panorama romántico y si prestas atención a los encuentros que surgen te darás cuenta de la dicha que tienes en tu horizonte, y que debes aprovechar cada minuto de tu vida, es tiempo de escuchar la voz de tu cuerpo y comer cuando tengas hambre y no por compromiso. Seguir reglas es bueno, pero mejor aún es atender las necesidades fisiológicas de tu organismo y cumplirlas bien. Finalmente, si eres un signo del elemento agua, cáncer, escorpión o piscis, presta mucha atención a lo que te digan tus amigos, asociados y compañeros de trabajo pues te darán ideas muy concretas las cuales una vez llevadas a la práctica te darán muy buenos resultados para lograr más en tu trabajo presente. Bajo la energía del novilunio de hoy vas a comenzar algo nuevo, un proyecto, negocio, viaje, en fin una situación que te ofrecerá oportunidades para desarrollarte, y aplicar tus conocimientos de una manera más productiva económicamente hablando. El dinero llega. Algo te inquieta, pero no debes dejarte arrastrar por el pesimismo ni el temor ya que si así actúas vas a verte envuelto en situaciones comprometedoras. Este día en que ocurre un movimiento cósmico relevante habrá escenarios diferentes en tu horizonte sentimental. Horóscopo de 24 de febrero. Aries. Salud. Deja a un lado esos vicios que tanto te gustan, pero que no te hacen ningún bien a tu salud. Como el tabaco o el alcohol, son vicios que destruyen tu organismo por dentro y que no te aportan nada bueno. Aprovecha hoy para empezar a cambiar esos hábitos. Trabajo. Tu jefe es tu mejor cliente. Trátalo así mañana y le venderás lo que te propongas, pero no te excedas en tus argumentos porque podría pensar que te estás tomando demasiadas licencias con él. Dinero. Puedes recibir un dinero que no esperabas. Estate atento barra al teléfono porque hoy podrían llamarte para darte la noticia del pago de una antigua deuda, que ya no esperabas cobrar nunca. Amor. Sal de tu zona de confort y enamórate. Debes arriesgarte, si no lo haces nunca alcanzarás la felicidad plena. Una vida llena de amor es una vida llena de felicidad. No tengas miedo a abrir tu corazón a otra persona. Tauro. Salud. Entras en un nuevo periodo de renovación y qué mejor para empezar que probar una dieta detox. Te irá bien para expulsar todas esas toxinas que contaminan tu cuerpo y no le ayudan a funcionar correctamente. Trabajo. Tu compañía pasará por algunos inconvenientes pero no te preocupes, mañana podrás resolver todo con calma. De momento descansa para organizar tus ideas tranquilamente con tu almohada. Porque ahora es el momento en el que más tranquilo y sereno debes estar. Aléjate de cualquier conflicto en tu puesto de trabajo. Dinero. Si juegas a la lotería es muy probable que aciertes y ganes un dinero que podrás utilizar para comprarte ese regalo que hace tanto tiempo querías darte. Aprovecha lo que todos veremos un capricho de vez en cuando. Amor. Tu relación de pareja florecerá y volverás a compartir momentos inolvidables junto a tu compañero barra A. Géminis. Salud. La satisfacción del deporte hará de ti una persona más enérgica. Tu cerebro liberará endorfinas que te proporcionarán una sensación muy placentera. Aléjate del sedentarismo que tantas enfermedades cardiovasculares atrae. Hoy es un buen día para empezar a enderezar el rumbo y cambiar a hábitos más saludables. Trabajo. El esfuerzo y la dedicación rendirán sus frutos. Eres una persona que ama su trabajo y serás recompensado. Mañana podrías comenzar a gozar de esos beneficios. Sigue trabajando como lo has hecho hasta hoy, porque esto es lo que te ha llevado a tu actual situación. Dinero. Es tu día de suerte, gasta en lotería. Pero sé responsable en la cantidad que gastas, no olvides que es un juego de azar donde también puedes perder el dinero. Así que juega con responsabilidad. Amor. La palabra de una persona es sagrada, si alguien no cumple con algo, así sea mínimo, créeme esa persona no vale la pena para nada. Ves con cuidado y no te fíes de quien no hace de sus palabras, sus deberes y acciones. Cáncer. Salud. Tienes una buena salud, no lo estropees con excesos. Aléjate de los malos vicios como el alcohol, tabaco u otros tóxicos para el cuerpo humano. Empieza a asimilar hábitos más saludables con los que bien pronto verás resultados satisfactorios. Trabajo. De momento debes concentrarte en tu trabajo. Mañana será un día muy duro cargado de muchos encargos. Deberás aprender a pedir ayuda y delegar en tus compañeros para lograr sacar todo este trabajo adelante. Dinero. Vigila tus inversiones y no te dejes llevar por recomendaciones de cualquiera. Su éxito podría ser tu ruina. Debes ir con mucho cuidado de quien te fías a la hora de asesorarte para tus inversiones, ya que dentro de este mundo hay mucho estafador. Amor. Quiere a tu pareja como te gustaría que ella te quiera a ti. El amor es algo que debe ser recíproco y si no es así, se crean diferencias insalvables, que conducen a la relación al fracaso. Leo. Salud. Buenas noticias te esperan. Si has estado en la búsqueda de un bebé te sorprenderá saber que tus plegarias han sido escuchadas. Esta noticia le vendrá bien a toda la familia y será una inyección de esperanza y felicidad, que traerá buena suerte en un futuro. Trabajo. Mañana tienes posibilidades de ascender en tu trabajo. No bajes la guardia ante tus jefes y demuéstrales que estás preparado para esta promoción. Muéstrate seguro de ti mismo y deja que toda tu experiencia fluya por ti y te ayude a lograr tus objetivos. Dinero. Es tu día de suerte, gasta en lotería. Pero sé responsable en la cantidad que gastas, no olvides que es un juego de azar donde también puedes perder el dinero. Así que juega con responsabilidad. Amor. Anímate porque después de los últimos fracasos amorosos, mañana encontrarás a esa persona que tanto has buscado. Debes estar preparado barra para la entrada del amor en tu vida. Te sorprenderá mucho la persona que se te declarará. Virgo. Salud. No tendrás ninguna preocupación en lo que se refiere a enfermedades ni dolencias corporales. Contarás con una vitalidad y energía grandiosa para hacer todo lo propuesto. Disfruta de este gran momento personal. Trabajo. El día de mañana vas a recibir una propuesta para cambiarte a otro empleo. Quizás debas evaluar si es una mejor opción antes de decidirte a cambiar. Es importante que no te precipites y tomes una decisión de la que puedas arrepentirte en un futuro. Dinero. Si crees que el dinero llama al dinero, ¿a qué esperas en poner en marcha tu idea para empezar a ganarlo? Prepara bien el proyecto y asesórate con los mejores profesionales para no dar margen al error y que todo sea un éxito. Amor. Como las personas, con el tiempo, las relaciones también cambian y van evolucionando. No esperes que tiempos atrás vuelvan y amoldate a los cambios que está sufriendo tu relación, porque tú tampoco eres el que eras entonces. Libra. Salud. Has estado trabajando muy duro estos últimos días. Aprovecha este fin de semana para ir a las aguas termales o probar un masaje, tu cuerpo te lo agradecerá. Es importante saber relajarse y evadirse del estrés diario que nos provoca el trabajo. Trabajo. De momento debes concentrarte en tu trabajo. Mañana será un día muy duro cargado de muchos encargos. Deberás aprender a pedir ayuda y delegar en tus compañeros para lograr sacar todo este trabajo adelante. Dinero. Debes ser constante si quieres cosechar frutos. El dinero no se hace de la noche a la mañana, la constancia y el trabajo duro son la clave. Ten paciencia y sigue trabajando como hasta ahora si quieres alcanzar el éxito. Amor. No sigas con esa persona que intoxica tu vida y busca nuevas experiencias. Deja a esa persona que quiere controlarte y quiere que seas como ella quiere. Las relaciones tóxicas hay que alejarlas lo máximo posible de uno mismo. Escorpión. Salud. Quizás estés preocupada porque no te ha bajado el periodo, pero no te preocupes, no hay bebés en tu futuro por los momentos, es hora de que comiencen a cuidarse. Visita a tu ginecólogo si estás preocupada, verás como no es nada y es un simple desajuste en el periodo. Trabajo. Céntrate en hacer las cosas bien y con el tiempo llegarán los resultados. No desfallezcas y sigue persistiendo para lograr que tus objetivos profesionales se vayan cumpliendo con el paso del tiempo. Dinero. Invierte algo de tus ahorros. Haz caso de las recomendaciones de tus amigos y utiliza esos ahorros que tienes parados en el banco, para sacarles rendimiento económico con una buena inversión. Sé prudente y no inviertas más de lo que puedas invertir. Amor. Explícale a tu pareja las dudas que te rondan por la cabeza, sólo así podrás resolverlas. De no hacerlo vuestra relación podría empezar a enquistarse y entrar en una dinámica negativa que podría llevaros a la ruptura definitiva. Sagitario. Salud. Escribir tanto en la computadora está generando algunas molestias. Quizás debas tomar descansos frecuentes y masajear tus manos para estimular la circulación y conseguir algo de alivio. También es bueno levantarte y estirar las piernas cada rato. Trabajo. Todo lo que inicies mañana en el trabajo te saldrá bien. Será un día propicio para que des un paso adelante y les pidas más responsabilidades a tus superiores. Ha llegado tu momento, aprovéchalo y da lo mejor de ti, demostrándoles a tus superiores que eres capaz de asumir el cargo. Dinero. Guarda dinero porque mañana te llegará un pago imprevisto que acarrearas durante mucho tiempo. Debes tener paciencia y aguantar un tiempo viviendo con menos recursos, hasta que acabáis de pagar esta deuda. Amor. No confundas las señales que estás recibiendo o crees que estás recibiendo, porque si te lanzas precipitadamente podrías dañar una amistad. Asegúrate antes de abrirte a esa persona con la que deseas compartir tu vida, sé cauteloso. Capricornio. Salud. Es importante leer las etiquetas de los alimentos que compras, para comprobar que lo que compras es saludable para tu cuerpo. Muchas veces nos intentan engañar o confundir con etiquetas confusos. Estate alerta porque piensa que somos lo que comemos. Trabajo. Anímate y no te vengas abajo porque te llamen la atención. Es un buen momento para demostrar lo mucho que vales y mostrarles a tus superiores que te creces ante las adversidades. Utiliza toda tu energía positiva para lograrlo. Dinero. Cada céntimo cuenta, entenderás esta lección de una manera no muy convencional. Ha llegado el momento de valorar lo que con tanto esfuerzo has logrado y que empieces a gestionar con más efectividad tu economía. Amor. Tu media naranja puede estar atravesando por algunos problemas de índole laboral, es momento de que le brindes todo ese apoyo emocional que tanto necesita y estés a su lado como ella barra él estaría al tuyo si fueras tú el que estuviera sufriendo esos problemas. Acuario. Salud. Quizás debas remover todo el polvo de la casa, podría ser la causa de tus constantes alergias. Para ayudarte con los síntomas tomar infusiones de manzanilla y miel te vendría bien. Si ves que el problema persiste acude a tu médico para que te hagan las pruebas pertinentes. Trabajo. Mañana proponte ver todo positivo en el trabajo, te irá mucho mejor. Tener una visión positiva de las cosas ayuda a que todo salga mejor. Contagia a tus compañeros de esa actitud, el ambiente laboral lo agradecerá. Dinero. Has esperado mucho tiempo para conquistar el éxito, has tenido muchas caídas antes de poder llegar hasta este punto, permítete saborear el momento y disfrutarlo como se merece. Te lo has ganado. Amor. La amistad podría evolucionar, eso te sorprenderá ya que es algo que no te esperabas, pero le darás una oportunidad y te darás cuentas que ha sido una buena decisión. Disfruta de este buen momento amoroso, te lo has ganado. Piscis. Salud. Es pronto para empezar a hacer ejercicio. Primero debes ir al médico para que te haga un chequeo y comprobar tu estado físico y de salud. Solo así empezarás a hacer ejercicio tranquilo y sabiendo que tu cuerpo te seguirá, sin sufrir lesiones ni contratiempos. Trabajo. Haz de tu sitio de trabajo un lugar agradable para trabajar. Aprovecha este momento de poco trabajo que tienes, para poner en orden todo el despacho. Te ayudará a ser más eficiente en el futuro. Dinero. Desconfía de quien te promete negocios redondos. Debes asesorarte bien antes de iniciar cualquier aventura empresarial o de inversión. Porque no todas las personas que te proponen negocios o inversiones, quieren un bien para ti. Amor. No debes desconfiar de tu pareja si ella no te ha dado motivos para ello. Los celos son un auténtico cáncer para el amor. Debes alejarte de ellos y confiar más en tu pareja y si tienes dudas, antes de montarte tus películas debes sentarte a hablarlo con él barra ella.